Antropólogos del Ministerio de Cultura junto a estudiantes universitarios afines iniciaron ayer las excavaciones para realizar exploraciones arqueológicas en el edificio del ex palacio municipal de San Vicente en el marco del proyecto de rescate que pretende realizar este año la comuna. Medardo Hernández Lara, alcalde municipal, informó que ya hay avances en los procesos que corresponden para poner en marcha la obra, pero antes es necesario contar con el aval del Ministerio de Cultura, por lo que se espera que a finales de este mes terminen las excavaciones y haya una resolución favorable. Este edificio histórico donde funcionaba la alcaldía resultó severamente dañado por los terremotos del 2001 y desde entonces había permanecido en el abandono, pero tras varias gestiones se rescatará este bien común, considerado de mucha importancia para los vicentinos, aseguró el funcionario. Agregó que cuentan con los fondos para la reconstrucción, los cuales serán aportados en mayor parte por la Asamblea Legislativa y el resto por la alcaldía. El edificio tendrá el mismo diseño que el original, pero contará con detalles innovadores, los cuales se darán a conocer cuando se tenga la carpeta definitiva y los permisos correspondientes que permitan iniciar oficialmente con los trabajos de reconstrucción, informó para la prensagrafica.com Mirna Velásquez. Gracias por ver el video.